Estoy arrepentido, y te vengo a implorar Perdonado que siento, reconozco mi mal Perdoname, 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 perdoname Sé que soy un perdido, y te vengo a implorar Perdonado que siento, reconozco mi mal Perdoname, 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 perdoname Tú no sabes, te olvido, te quieres olvidar Perdonado que siento, reconozco mi mal Perdoname, 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 perdoname Perdoname, 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 perdoname Perdoname, 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 perdoname 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 Perdoname, 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 perdoname Música 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 Perdóname te pido, perdóname perdón, estoy arrepentido no ves como vivo pidiendo perdón. Música 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 Perdóname perdido, perdóname perdón Estoy arrepentido, no ves como vivo pidiendo perdón Perdóname 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 perd